Energía para los que nos cuidan. Somos sensibles a la difícil tarea que enfrenta el cuerpo médico ante la crisis sanitaria y el impacto a su salud. Por ello, en colaboración con AJA! Energía Positiva, lanzamos esta iniciativa que beneficia al personal de hospitales para que continúen su labor con mayor energía. Con tu donativo entregaremos paquetes de barritas energéticas, aportando alto contenido de nutrientes y toda la energía de un apapacho. Ayúdanos a que el personal de salud obtenga energía nutritiva para sobrellevar las arduas jornadas de trabajo. Súmate a nuestra iniciativa.